Música Debo confesarles que yo soy una apasionada del arte. Frecuentemente suelo visitar museos para apreciar las más diversas expresiones artísticas. Sin embargo, con gran alegría me encuentro aquí en el Downtown de Oklahoma City con unas extraordinarias piezas de arte público de la venezolana Beatriz Mallorca. Yo soy Bella Adriana Gutiérrez y esto es Huellas Latinas. Beatriz Mallorca, artista y diseñadora de interiores, nació en la ciudad de Maracaid y se graduó de licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. En el año 2005 se radica junto a su familia en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, en donde atraída por el arte y la arquitectura, se gradúa de Artes Finas en la Universidad Central de Oklahoma. Desde que llegué siempre he tenido en mente en que tengo que tomar en cuenta la cultura donde estoy llegando e involucrarme dentro de la cultura donde estoy. Soy artista latina, pero ya fuera de mi país me siento como un artista global. Puedo entender las culturas de diferentes tipos de países latinoamericanos, pero como también necesito entender y adaptarme a la cultura de aquí. Desde que se graduó en Artes Finas, esta venezolana asumió con gran dedicación y entusiasmo su rol como artista. Ser artista yo creo que en ningún lugar del mundo es fácil y es un trabajo de perseverancia, de perseverancia y de preparación. Este es un país donde tú tienes que calificar, tienes que mostrar tus calificaciones y tienes que mostrar que en realidad te has educado y te has preparado para eso. No es un hobby, no lo llevas como hobby, sino que es tu carrera en sí. Y yo creo que como artista, que nosotros igual vamos a la universidad, que igual nos preparamos, tenemos que enseñarle al público en general que estamos preparados y que nuestra carrera vale como cualquier otra carrera. Inicialmente recibió el apoyo de los profesores de la universidad y luego su nombre y trabajo comenzaron a dejar huella al unirse a un destacado grupo de mujeres artistas de Oklahoma. En todo este proceso de adaptación para abrirse camino en el mundo del arte en Estados Unidos, Beatriz Mallorca mantiene como fuente de inspiración la arquitectura de vanguardia que Raúl Villanueva plasmó en la Universidad Central de Venezuela. Él muy inteligentemente introdujo el arte dentro de la estructura de la arquitectura. Muchos del arte que está ahí es funcional, como el cloud, las nubes flotantes de Calder en el aula magna. El uso de colores y de arte de mosaico alrededor de la universidad también fue una influencia muy, muy grande para mí. La obra de Beatriz Mallorca tiene el acento caribeño y la majestuosidad del Amazonas. El concreto y la madera son sus más fieles aliados. Una de las cosas que me llama muchísimo la atención de la madera y quizás me toma hasta mis raíces, la temperatura de la madera o quizás ese rainforest o las montañas del Henry Pitya donde yo en realidad nací y crecí. Me gusta muchísimo trabajar el laminado de la madera, la textura y la belleza de las líneas en realidad me llama mucho la atención y me cautiva. Esta es una de mis piezas, parte de mis piezas, de una silla que yo llamo Cata Chair, inspirada en Bahía de Cata. El metal también cautiva a esta artista. Yo no estoy casada con un solo material. En este caso también a mí me fascina trabajar con metal, es más duradero, sobre todo cuando trabajo en arte público. Se necesita que materiales sean más persistentes al clima. Su experiencia ha pasado por varias etapas y matices que la han hecho crecer y evolucionar como artista, desde la escultura hasta el diseño de mobiliario e iluminación. No es que yo sabía inmediatamente qué es lo que quería, es como la parte educativa, tú te vas educando con el tiempo y vas viendo qué es realidad lo que te gusta. Y conseguí en esto que está la parte de arte que hacía mis esculturas o mis pinturas, con la parte de diseño porque estuve haciendo muebles en sí, que son muebles que no tenían nada artístico, pero busqué la manera de unir las dos, el arte y el diseño, que es ahora en lo que estoy desarrollándome, que es en la parte de arte funcional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Su trabajo ha estado presente en prestigiosos festivales de arte y galerías en Oklahoma City, Edmond, Tulsa y Norman. Y poder traer arte funcional a la ciudad en diferentes rangos, porque no solamente como pueden ser unas sillas, como puede ser un bailragón, como puede ser una instalación de luces, es bien satisfactorio, desde mi punto de vista como artista. Además del arte funcional, a Beatriz Mayorca le apasiona llevar el arte al público en general. Para mí el arte público trae personalidades a la ciudad, son zonas turísticas que elevan la parte económica de la ciudad, ya se sabe que donde hay arte se evoluciona la economía de la ciudad en sí. El arte público embellece y otorga más prestigio a las ciudades y su propuesta Nurtur, instalada en el downtown de Oklahoma City, cautiva la atención de propios y visitantes. Es inspirado completamente en la unión entre materiales industriales, lo que es el metal, el concreto, que toda la vida el concreto me ha llamado muchísimo la atención y yo siento que se pone más bonito con el tiempo. Es un material que evoluciona con el tiempo y agarra más carácter. Ella competió con otros artistas y la compañía lovedó su ideas y, por supuesto, entonces, lo que me llamó porque lo que ella era propuesta era un poco diferente de lo que normalmente hacemos aquí en la ciudad. Es por lo que me encanta trabajar con gente como Beatriz, porque siempre empiezan las limitaciones de la ciudad. Esto particular seating área, había que acompañar a personas con discapacidad, y también había que acompañar ciertas standards que son universales en code para la actualidad de la habitación y la depth de la habitación. Y ella navigó eso muy bien y constantemente, durante el proceso, yo estaba amazed a lo que una profesional que ella era. La ejecución del proyecto es admirada por su alto nivel de detalle. Tenemos que trabajar con muchas de las constraciones del parque, que ella es un artista muy creativo y dedicado, que presta mucha atención a detalles. Y ella es una de las muchas artistas que me encanta trabajar con, porque ella constantemente pregunta sobre sus proyectos y asegura de que todo se ha hecho muy bien. En octubre de 2019, Beatriz Mallorca fue ganadora del MINEC Furniture Fellowship, que entrega a la Sociedad de Artes y Oficios, radicada en Boston, Massachusetts, que le permitirán capacitarse aún más en el área del metal. Este premio me va a ayudar a educarme, a tomar unas clases que son muy importantes para mí, lo que es el trabajo de metal, que va a ser tomada con Vivian Beard para llevar mi trabajo a otro nivel. A finales de este mismo año, el Consejo de Artes de Norman la seleccionó entre las 40 mujeres artistas sobre los 40 años de edad para celebrar la riqueza y talento de artistas en el estado de Oklahoma. Me siento muy honrada de haber sido seleccionada, primero porque ya esto me da la gratificación de que mi carrera está siendo reconocida. Voy a tener la oportunidad de mostrar una obra que está inspirada en el rainforest de nuestros países latinoamericanos, como es el rainforest venezolano, que es el de Brasil y compartido con Perú. Es una pieza muy grande que tuve la oportunidad de presentarla aquí hace ya unos años en el Museo de Ciencias. Es bien satisfactorio, a pesar de que los materiales que yo trabajo son materiales pesados y fuertes, que ha sido un reto para mí desde el punto de vista como mujer. Porque todo el mundo ve a las personas que si trabajan con metal o con concreto son hombres, yo trabajar con estos materiales es algo que en realidad me llena muchísimo. Después de 15 años en Estados Unidos, su pasión por el arte la motiva a seguir adelante con más orgullo y satisfacción por los logros alcanzados. Primero, llevar a mi país al frente es bien satisfactorio y no solo representar a mi país, sino a toda la comunidad latina. Estamos en un país, Estados Unidos, que es una lengua diferente, es una cultura diferente y ser representante de la comunidad latina aquí en Oklahoma o aquí en Estados Unidos es algo bien satisfactorio para mí. Me encuentro realmente feliz de haber conocido la historia y trayectoria de Beatriz Mallorca aquí en los Estados Unidos. Ella representa un ejemplo más del talento de los ciudadanos latinos que van dejando huella.